Hola hermanitos, bienvenidos a la amada sección de jugueterías y coleccionables Botin Bandolero Como ustedes sabrán en esta sección, en esta saga de videos Nos enfocamos a abrir coleccionables, figuras o juguetes del mundo de Fortnite Este mundo que tantos personajes tan carismáticos, tan bonitos y tan bien diseñados nos ha traído Y en esta ocasión vamos a abrir uno en su forma de figura de acción de la Victory Royals Series de Hasbro Estamos hablando de nada más y nada menos que el Bosch Ranger Este personaje en forma de arbusto que todo mundo conoce y ama A mi me encanta su carita toda bonita, está todo flaquito pero bueno, ahorita lo vamos a ver Yo creo que todos ustedes ya conocen al personaje ya que este es uno de los más icónicos actualmente De los nuevos digamos, es de los más característicos en el mundo de nuestro Battle Royale Pero bueno, vamos a ver que contiene nuestro Bosch Ranger Para empezar y como todos nuestros juguetes de esta línea cuenta con un arma Un arma especial que en esta ocasión tenemos a un rifle de cazar bastante icónico Muchos no lo saben usar pero ya que tú tienes uno de estos en tus manos y eres hábil Créeme que es muy bueno si es que sabes apuntar Además de esto contamos con una mochila en forma de panal de miel Perdón, panal de abejas, de miel no ¿verdad? Porque las mieles no saben construir panales Un panalcito de abeja bastante coqueto Podemos ver que inclusive trae ahí un poquito de miel saliendo, bastante bonito Esto con la temática de al ser un personaje hecho de hojas, de árboles, de tronquito, de arbusto Pues bueno, yo creo que queda ad hoc Y obviamente agregando un poquito más de miel al juego Tenemos no uno sino dos de estos cuchillos que se utilizan en forma de pico dentro del juego Que además pues traen la miel incluida Traen embarrada su mielecita dorada, pintada bastante bonito Quiero decir que todos los aditamentos o accesorios vienen pintados muy bien Este inclusive tiene detalles de desgaste un poco en el mango lo cual está increíble Y de nuevo queda ad hoc a nuestro personaje Una vez abierto todo y mostrando todos los accesorios es momento de que pues de ver a nuestro personaje Aquí tenemos al Bush Ranger o le vamos a llamar desde ahorita al arbustín El arbustín, aquí andamos con él, bastante buena figura, me encanta el diseño Creo que es muy bonito, este se queda así en colección personal Y vuelvo y repito, yo sé que en cada video digo lo mismo de que me encanta, que ese es mi favorito Pero es que este sí está muy bonito De por sí este personaje lo utilizo bastante dentro del mundo de Fortnite cuando estoy jugando mis partidas Tenerlo ya en la vida real pues es muy bueno Lo primero que quiero observar es saber si se para o no ¿Por qué lo digo? Porque al ser un personaje con extremidades tan delgaditas Puede ser que le gane el peso del torso, de la cabeza o de algo Pero podemos apreciar que no, nuestro personaje se queda quieto, lo voy a quitar y lo voy a volver a poner Prácticamente sin ningún esfuerzo, muevo un poco la mesa Digo, si lo muevo brusco pues claro que se va a caer como todas Pero no, se queda fijo, muevo un poco así digamos Si se está moviendo la tierra mi bro, ¿qué está pasando? No se cae, está muy bien proporcionado en cuanto a peso Las piernas como les digo son súper delgaditas Pero tienen la fuerza suficiente y el peso necesario para aguantar toda la estructura de nuestro personaje Lo cual es bueno En cuanto a diseño creo que todos sabemos quién es este personaje, cómo se ve, qué bonito es La verdad es que es bellísimo, además esa carita tiene como de animalito así besable El personaje tiene todos los accesorios con los que cuenta el juego Tenemos sus granadas en forma digamos de piñitas de árbol Tiene su bandita donde las guarda, sus brazos que son de tronco, las piernas de igual manera Tiene los detalles de su cara, la pinturita que tiene, los detalles del tronco, de todo Estas pequeñas ramitas que tiene ahí, muy bonito Quiero recalcar algo que me encanta de esta figura Y es que se respeta colores del juego tal cual Pero tiene algo muy bonito, un detalle bastante bonito Espero se logre apreciar en la cámara Pero tiene distintas tonalidades de verde en todas las hojitas con las que cuenta nuestro personaje en su cuerpo Pueden apreciar aquí un verde un poquito más fuerte que el de hasta arriba Pero no solo tiene un degradado de hojas de abajo hacia arriba Sino que tiene varios niveles el cuerpo En cuanto a hojas que esto ayuda a que se pueda girar el torso Izquierda y derecha todo perfecto La cabeza también se puede girar dependiendo a donde quieres que esté volteando Ya sea izquierda o derecha Y las hojas no van a limitar este movimiento Básicamente tiene tres niveles El torso, cabeza y la faldita si se puede llamar así El detalle que les digo es que el degradado no empieza de aquí y acaba acá Un verde clarito, un verde oscuro Sino cada nivel tiene su degradado y eso le da un poquito más de volumen Aquí tiene un degradado de aquí a aquí En el torso, en el segundo nivel tiene otro degradado que empieza aquí y termina más o menos como a la mitad Y en la cara, en el rostro principal es el mismo verde que tenemos en toda la figura Pero en la parte del rostro donde debería de haber una especie de sombra por aquí Hay un degradado más verde todavía, un poquito más claro Pegándole un poquito amarillo, otro tono de verde distinto Y le ayuda, le da mucho contraste, le da mucho color, mucha diferencia Esas tonalidades que van cambiando hacen que la figura se vea muy bonita En cuanto a accesorios, pues que se puede decir, tal cual como siempre Coloca de manera simple la mochila y no afecta en nada Le ponemos sus picos y de igual manera lo va a sostener El peso del pico no le gana al personaje El codo se sigue manteniendo en su lugar La verdad es que me sorprende la estructura del personaje en esta figura de acción Porque encontrando el balance perfecto en el peso y agregando los picos, la mochila y todo lo que quieras Se va a mantener de pie, no se va a mover y eso me gusta mucho Hay figuras que a veces les cuesta más, a veces menos, dependiendo, claro, la estructura del mismo personaje en sí Y este, a que su cuerpo sea muy flaquito, pero el torso muy voluptuoso, digámoslo de alguna manera Esto haría que a lo mejor la figura tuviera problemas a la hora de pararse, pero no es el caso Está bien proporcionada, como les digo, y eso me gusta mucho Esta es una figura que sí o sí debes de adquirir para tu colección Si es que estás teniendo una colección de Fortnite, ya te van tres puntos del porqué Es una figura verde, y yo sé que suena raro, pero figuras verdes casi no hay Así que va a dar mucho contraste a esos dorados, a esas figuras que tienen mucho dorado, mucho negro, mucho morado Pues bueno, una verde va a resaltar muchísimo Como el bananín, por ejemplo, ya que es amarillo, pues bueno, uno verde va a resaltar Dos, el diseño a mi parecer es uno de los más bonitos y a la vez más llamativos en el mundo de Fortnite Y ahora en la línea Victory Royal Series Es una buena figura, puesto que sus articulaciones están muy bien Doblan lo necesario que se tienen que doblar Irá todo perfecto, entonces yo creo que es una buena figura Es un buen juguete y creo que esta debe de ser, como dicen en Estados Unidos, un must have O sea, uno que debes de tener de manera obligatoria Claro, si es que quieres apantallar con tu colección, digo yo Y si las usas para jugar, también yo creo que te ayudaría mucho Porque este pequeñín te puede dar muchas horas de diversión junto a tu familia, amigos o con quien sea que juegues Así que muchachos, en los comentarios díganme ustedes qué opinan de nuestro compañero del día de hoy ¿El Bosch Ranger llena sus expectativas? ¿Creen que es una buena figura? Déjenlo abajo en los comentarios ¿Dónde la pueden adquirir? Estas apenas están llegando a nuestro mercado En toda Latinoamérica las van a comenzar a ver en jugueterías, tiendas departamentales En el super, inclusive encuentran un par de figuras a veces O si les da flojera buscar o no quieren salir simplemente de su casa, la pueden conseguir vía web O sea, en línea Yo creo que todos conocemos ya ahora manejar internet Súper simple Bosch Ranger en el buscador y debe de aparecer Así que sin más muchachos, nos vemos en un nuevo video No se les olvide dejar su pulgar arriba porque eso me ayuda a saber Nos ayuda a todos en este equipo de Botín Saber si les gustan los videos, si quieren que les traiga más figuras de esta línea ¿Quieren otros accesorios? ¿Quieren otros aditamentos? ¿Quieren otros juguetes? ¿Quieren otros coleccionables? Ustedes déjenlo en la caja de comentarios Y si existe, yo los voy a traer aquí en un nuevo capítulo de Botín Bandolero Un abrazo a todos muchachos, tengan muy bonito día Nos vemos en un nuevo video aquí en Fortnite Latam Goodbye